La FIFA ya ha fijado posiciones en algunos aspectos que van a influir evidentemente en las ligas en lo que viene a continuación para cada equipo, esas resoluciones con los clubes sobre todo con los jugadores, en ese punto ha querido ser un poquito flexible dando simplemente una sugerencia que las partes, clubes y jugadores deben llegar a un acuerdo que no puede ser algo unilateral, les pidió flexibilidad para que se sentaran a conversar en cuanto al porcentaje que van a dejar de percibir la ventana del mercado pues va a variar, evidentemente se va a alargar lo que va a ser el próximo mercado de verano y también el tema de los contratos, allí se va a ver afectado la situación los contratos no se van a terminar o no se van a dar por finalizados hasta que la liga finalice cada liga y por supuesto los siguientes también estarían cambiando si un contrato vence entonces en la fecha de finalización original de la temporada dicho vencimiento deberá prolongarse hasta la nueva fecha de finalización parte de lo que les comentaba, en caso de que se produzca un solapamiento de temporadas o periodos de inscripción, a menos que todas las partes acuerden otra cosa se dará prioridad al club anterior para completar la temporada con su equipo original a fin de salvaguardar la integridad de las ligas nacionales, las competiciones y las competiciones continentales esto por supuesto ya para fijar algunas bases, para aclarar algunos puntos sobre todo que vamos a discutir a continuación con Andrés Agulla que está con nosotros y con Ricky Ortiz compañeros, gracias por acompañarnos bueno, Ricky que se quedó, Andrés que se incorpora reciente a SponCenter Andrés, ¿cómo va a funcionar? porque a ver, la FIFA está sugiriendo que se sienten a conversar jugadores con clubes para llegar a un acuerdo en cuanto al porcentaje hoy se dio a conocer también el tema de la liga española en el tema de los porcentajes que no hay como una postura todavía no hay un punto de encuentro ¿qué va a suceder allí con jugadores que ya, por ejemplo, hay uno en España que decidió negarse a recibir menos del 100% y se va del equipo? ¿cómo manejar esta situación? porque si tú dices, bueno, que se queden negociando pueden no llegar nunca a un acuerdo es verdad, ¿qué tal, Caro? ¿cómo te va? un saludo grande, un saludo para Fer y para Ricky también y para toda la gente a ver, lo que hace la FIFA hoy es tratar de poner un poco de sentido común y dice, si los contratos terminaban el 30 de junio era porque para el 30 de junio estaba terminada la temporada ahora los contratos hay que alargarlos hasta el día que se termine la temporada y creo que el sentido común dice que lo más probable es que los clubes y los jugadores tengan que extender sus contratos en los mismos términos que los venían llevando hasta el momento y esa es una discusión separada, distinta a cuánto cada uno de sus jugadores le van a cortar el salario mientras no se esté jugando el tema es cuando se vuelva a jugar en vez de terminar el 30 de junio y vamos a terminar en agosto o en septiembre probablemente esta temporada aquellos jugadores que terminaban contrato el 30 de junio bueno, tendrán que sentarse a negociar con el club y el club y el jugador llegar a un acuerdo para que ese contrato se prolongue hasta que se acabe la temporada a mí me parece que lo que hace la FIFA es darle un poco de sentido común a un momento de locura donde seguramente habrá quien trate de sacar ventaja habrá, Ricky, casos en los que se aplique como esa medida coercitiva de UEFA de decir cancelas tu liga, en este momento te pongo una sanción no calificas a los torneos europeos pero habrá algunos otros muchos casos en el mundo porque no solamente lo debemos delimitar a Europa dueños de clubes que hoy cuyas empresas estén viéndose afectadas particularmente en México porque no abren las tiendas porque no hay comercio, porque no hay negocios y que pagar los salarios, como dice FIFA los tienes que seguir pagando va a ser muy complicado y esas negociaciones pues van a tener que ser un tanto unilaterales porque no hay mucho margen de acción para los equipos en esa clase de ejemplos Ricky, ¿qué es lo que puede hacer la FIFA para orillar a esos clubes y a esos dueños de que paguen los salarios? Bueno, lo que pasa es que la FIFA va a tener que apoyar económicamente está pidiendo que primero busquen a través de sus países con las ayudas gubernamentales, económicas y después estaría la FIFA que tiene casi 3 mil millones de euros en sus arcas o por lo menos eso es lo que dice ese es el primer paso que tienen que dar porque los equipos no se pueden sostener no es que todos los equipos no se pueden sostener sino que la mayoría no se puede aguantar todo el peso de estos salarios eso es número uno entonces la FIFA no puede imponer absolutamente nada en eso y con lo mismo que decía Andrés tampoco puede imponer en que los jugadores tengan que firmar o pueden extender o no sus contratos solamente está tratando de manipular de una manera positiva como decía Andrés con un sentido común de que esto es lo más apropiado ahora también viene lo siguiente que hay muchos clubes que ya no quieren a jugadores que firmen o que continúan después del 30 de junio como por ejemplo puede ser el Bayern Múnich con Coutinho que es un sueldo muy caro entonces es ahí donde se van a tener que poner de acuerdo todavía están lejos pero la FIFA lo que quiere hacer es empezar ahora antes de que llegue esa fecha para ya tener todo controlado y saber qué es lo que van a hacer Andrés dicen que las crisis son oportunidades a ver quién se puede beneficiar en este caso por ejemplo de que el mercado sea un poco más largo de que dure un poquito más la próxima ventana para de repente rearmarse para no sé fichar de mejor manera incluso a más bajo coste bueno a ver el mercado caro no creo que sea más largo lo que va a hacer es cambiar de fecha no vamos a tener un mercado que se inicie el primero de junio hasta el 30 de junio o hasta los hasta los primeros días de septiembre vamos a tener un mercado probablemente mucho más corto porque yo me imagino que entre que termine esta temporada y que empiece la temporada que viene va a haber muy poco tiempo en el medio no vamos a tener el espacio normal entonces va a ser un mercado muy corto el que se va a beneficiar es el que tenga dinero porque el que tenga dinero por arreglos con sponsor porque le vaya bien en la champions en lo que resta de la temporada copas entradas porque esté mejor parado económicamente va a poder aprovechar un mercado que está en la baja la cotización de los jugadores en un mundo donde hay mucho menos dinero para poder comprar jugadores las cotizaciones están bajando va a ser muy difícil que veamos contrataciones de 150 de 200 millones de dólares en este mercado entonces aquel que tenga dinero o que tenga capacidad de crédito sabiendo que va a tener la posibilidad de incorporar mucho dinero en los próximos años va a sacar ventaja del mercado porque es un mercado sin dinero es un mercado donde los jugadores donde los clubes van a tratar de cambiar fichas y no de invertir mucho dinero en jugadores entonces aquel que esté mejor parado va a marcar diferencia y va a poder salir y comprar mejor a jugadores que van a estar hoy y por lo menos un 20-30% más barato de lo que estaban hace un par de meses hay que también hablar de Luke Shaw el jugador ha dicho que para él debe declararse nula la temporada volver a comenzar Ricky hay muchas teorías o muchas tendencias de equipos que han apoyado esto que leíamos la vicepresidenta del juez West Ham hace unas semanas que también decía que esta temporada no iba a valer también decía por ejemplo Javier Tebas hablando un poquito de la liga española que para él esto era una cosa de interés personal que los equipos que estaban en el fondo los que iban a descender eran probablemente los que iban a estar a favor de cancelar temporadas o de no terminar de jugar o de repetir como tomar estas declaraciones que parecen un poquito no sé como no sé si decirle fuera de lugar o por presión pero bueno cada quien tiene una opinión particular si bueno Luke Shaw hay que entenderlo ya cuando juega está excedido de peso imagínate ahora después de la cuarentena va a necesitar tres años de pretemporada para ponerse en forma lógico que quiere que termine la temporada pero no hablando en serio bueno más o menos en serio es que no no estoy de acuerdo no sé por qué sale a decir esto en un momento de que hay tanta confusión no le prestaría tanta atención a él tampoco y a ningún jugador que opine sobre el tema el jugador se tiene que entrenar mantenerse en forma y estar listo para cuando cuando lo llamen esto solo genera incertidumbre donde no la necesitamos en este momento hay que esperar y estoy totalmente de desacuerdo para mí las ligas se tienen que terminar Andrés a ti que te recuerda esto a mí me recuerda cuando jugaba videojuegos con mi hermano e iba perdiendo y apagaba el videojuego o cuando estábamos jugando en la calle y de pronto iba perdiendo y decía bueno ahora sí ya va en serio y mi pregunta es la misma qué tan en serio se debe tomar esto y qué tan en serio lo deben de tomar quienes al final del día van a decidir alrededor de este asunto bueno afortunadamente el Lucio no va a tomar decisión alguna entonces no tiene participación y estoy de acuerdo con lo que dice Ricky es poco solidario en su pensamiento creo que cada uno está tirando para su lado también en Italia pasa que Lotito sale ahora de decir que no entiende por qué no está entrenando el equipo es poco solidario con el momento que está viviendo Italia y creo que no entiende que el equipo no estaba entrenando porque hasta este momento los recursos de un país entero estaban abocados a tratar de superar una crisis humanitaria gigantesca afortunadamente los datos que venimos teniendo día a día en Italia particularmente en España en el resto de Europa hacen que esta crisis se vaya estableciendo que pasemos a tener una meseta y ahora sí creo que empieza a tener un poco más sentido lo que dice Lotito de tratar de entrenar de tratar de de forma ordenada organizada y contemplando los parámetros de seguridad que debemos tener todos que los equipos puedan volver a reunirse para entrenar aunque sea en distancia creo que ahora tiene sentido pero Lotito decía ¿por qué no se hizo antes? y no se hizo antes porque los recursos de un país entero están abocados a otra cosa y no que un equipo salga a correr o a entrenar y no se hizo antes